Música Esta es un caso, es una población Santa Catarina Barahona, esa se ubica pues lejos de la ciudad antigua, fue un comité que patrocinó parte de la obra y el Consejo Nacional para la Protección de Antigua patrocinó también el apoyo logístico con algo de materiales y así se realizó la obra por varios años. En este caso podemos ver, esta es una fotografía de principios del siglo XX, que solamente la fachada de la iglesia tenía un solo campanario, una nave, una bóveda raída que no habían hecho a la otra y una gran cúpula del presbiterio. En la foto de la derecha podemos apreciar cómo quedó la fachada posteriormente a los terremotos del 1976 de febrero, dañó mucho el templo, el comité lo escombró, nosotros cuando llegamos, ya años después cuando nos solicitaron, pues ya habían removido gran cantidad de los escombros. Esta es una fotografía vista bajando al valle, donde se ubica las poblaciones de Aguascalientes, San Antonio Aguascalientes y Santa Catarina Barahona. Están unidas y solamente se las separa como reachuelo o una callecita, o sea, es una población casi completamente unidas. No se ve la diferencia. Aquí tenemos un mapita donde podemos apreciar Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas, que también se trabajó con eso, Santa Catarina Barahona y tenemos Santiago Zamora. Puse Santiago Zamora porque es una pequeña poblacióncita que también nosotros colaboramos, el Consejo de Protección de Antigua, en el rescate de la fachada en 1984. Y pues lo que quiero dar énfasis es a lo lejanos de que estábamos de la ciudad de la Antigua y que trabajábamos conjuntamente con los comités en el apoyo de la conservación de los monumentos. Estos son unos levantamientos que se hicieron por parte del Consejo de Antigua cuando se estaba haciendo, ejecutando la obra. Es la planta, es una sola nave con presbiterio, tenía, actualmente tenía dos bóvedas antes de intervenir la trabaja y un techo de artesón, pues de armadura de madera con una lámina y la parte de la sacristía con un corredor muy interesante en solución para darle directamente de la sacristía hacia el presbiterio. Estos son otros levantamientos, una sección transversal, una sección longitudinal de la parte de la fachada que estaba completamente destruida, una parte de la nave que ya no la habían continuado en las bóvedas, dos bóvedas que posiblemente se hicieron con diferente etapa y lo que sería el presbiterio que tenía una bóveda, una cúpula que se cayó completamente con el terremoto. Esta es la planta, están las dos bóvedas, la cúpula que casi colapsó, el techo de estructura de madera, la fachada, la parte de la sacristía y una fuente muy interesante, muy bonita que todavía se preserva. Aquí podemos ver ya cómo quedó la fachada después del terremoto de 1976 y cómo estaba la cúpula que colapsó casi en un 80%. Los trabajos a mediados de 1988 tuvimos una visita por parte del comité para gestionar posiblemente el apoyo hacia ver cómo podíamos apoyarlos y darles la logística necesaria para poder rescatar este monumento, este templo. Cuando nosotros llegamos el comité ya había hecho descombramientos, había descombrado posiblemente muchos de los vestigios, principalmente de la cúpula y otros sectores se perdieron porque, pues, por limpiarlos el comité, posiblemente no apreciaron ciertos pequeños elementos que se hubieran podido rescatar. La mayoría de las fotografías, algunas son del Consejo de Protección de Antigua y otras son de mi propio archivo personal. Los primeros trabajos se iniciaron ya en septiembre, inmediatamente después de la visita y una primera evaluación, inmediatamente, pues, aquí vemos Andamio del Consejo y personal tanto del Consejo como de Santa Catarina empezaron a trabajar en el peremiterio en la consolidación de los muros. Este proyecto estuvo a cargo por dos arquitectos de septiembre de 1998 a julio de 1990 por parte de Rodolfo Asturias Méndez y de agosto de 1990 a 94 por el arquitecto Víctor Sandoval. Estos se pueden apreciar ya los los primeros trabajos ya de consolidación en el sector del presbiterio. Los muros eran completamente de piedra maciza y poco a poco se fue subiendo hacia la parte de arriba. Cuando empezamos a trabajar la parte superior ya de los denteles de las ventanas encontramos que había habido una intervención anterior posiblemente se creía que cuando se ponían los ladrillos en otra forma de lo que normalmente se hacía se evitaban las grietas que se forman centralmente en un dintel y esto por eso se ve que los ladrillos en vez de formar un arco están en forma de frente. Todo eso se removió completamente aquí se ve completamente la parte superior que se dejó completamente en el aire para poder rehacer el dintel ya con la técnica tradicional de ladrillo y formando el arco. aquí se puede apreciar la parte de afuera como quedó ya esa parte de la consolidación de la ventana aquí podemos ver también parte del interior y esta es la parte donde hay un como anexo que le hicieron un corredor en diagonal que comunica el presbiterio con la sacristía. Aquí podemos ver perfectamente como quedó de dañada la cúpula que cubría el presbiterio casi había perdido posiblemente un 80% la cúpula tenía también fisuras a todo de lo largo y había un segmento que se había abierto todavía no sabíamos cuál era posiblemente la causa de por qué se había dañado tanto esa cúpula hasta que poco a poco con los trabajos fuimos entendiendo el comportamiento de ese sector lo primero que empezamos ya cuando se habían consolidado ya los muros parte de los muros del presbiterio iniciamos de empezar a trabajar las grietas del arco triunfal aquí está la parte de la nave el apuntalamiento y ya cuando empezamos a remover material nos dios cuenta que el material estaba demasiado flojo no tenía consistencia el arco tenía muchas fisuras entonces se determinó que era mejor remover todo ese material para volver a hacer un trabajo ya más consciente en el trabajo de restauración recordemos que en Guatemala pues es una zona sísmica y no podemos dejar tampoco trabajos en forma como diríamos mediocres sino profundos porque todo esto le tenemos que darle nuevamente vida a los edificios aquí se ve cómo se removió la pechina que soportaba una parte de la de la cúpula aquí se ve perfectamente ya integrando la parte central del arco ya se había integrado parte de la pechina aquí ya se ve integrado el arco se ven algunas fisuras desde la primera bóveda y apreciamos aquí también el arranque de la pechina donde se apoya la cúpula ya habiendo trabajado parte de eso un poco de escombramiento de materiales removiendo un poco de materiales todavía no se había intentado intervenir en esto pero si estaba muy muy dañada la los segmentos de la cúpula y es interesante porque encontramos que tiene un como falso tambor o sea aparentemente hay un tambor y luego arranca la 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 cúpula pero es una cosa integrada solamente es como decorativa el tambor que está circuncidando en circunferencia de la amarrando y la la cúpula durante la empresa intervención de mover materiales y empezar a hacer la consolidación nos encontramos en uno de los factores de por qué había colapsado esta esta cúpula fue que encontramos la colocación de diferentes materiales aquí vemos ladrillo y luego vemos unas ráfagas ráfagas de un material que se llama tapetate o talpetate que es una una piedra no es una piedra sino pues es una piedra en formación que aquí le llaman talpetate pero se saca de como de cantera y es bastante dura más dura que tal vez que el adobe con buen adobe eso fue una de las posiblemente causas de por qué colapsó tanto la 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 cúpula vean la decoración muy bonita tenía unos leones que lamentablemente los demás se perdieron cuando el comité descombró aquí tiene una corona muy bonita un escudo posiblemente de la familia Barahona por eso vienen los nombres porque eran de las familias que mantenían las fincas esto se puede apreciar el intento ya que estábamos de que esta parte de la de como se llama de la de un segmento de lo que se rescató se había desfasado se había corrido entonces con los pocos elementos que teníamos en ese momento cables de acero aquí un triquet hidráulico de carro de camión unos rieles cables de acero polipastos logramos amarrar ese segmento que estaba corrido y iniciando su colocación o sea su corrimiento nuevamente a su posición que tenía vean los rieles aquí está la grieta se dejó en el aire completamente se levantó y a pura mano sin equipo un equipo suficiente que tuviéramos de construcción o alguna grúa o alguna cosa pues no contábamos sino era con lo que se podía hacer y aquí ya se llegó a colocar en su lugar y ya reponiendo material también en la base que estaba muy mala la pechina se trabajó por adentro y se hizo pues todo el intento y todo para recuperar este segmento y volverlo a colocar en su lugar que ya se había se había desfasado hacia afuera y en este momento aquí está muy bonito el escudo que tenía lástima que los otros se perdieron ya iniciando la consolidación con la reposición de materiales tradicionales la constante supervisión y aquí se hace ver también otra etapa de la colocación de nuevo material para ir consolidando la base de ese segmento ya en esta fotografía se puede apreciar ya ya parte de la consolidación la reposición de materiales vean aquí también ya se ve la ventana que se había trabajado anteriormente y aquí también pues se pueden ir viendo las etapas nuevamente de ir nuevamente colocando nuevamente el material para ir rehaciendo y reconstruyendo nuevamente la cúpula en esta fotografía vean ustedes ya se está trabajando y no teníamos todavía ningún levantamiento aquí aparece ahora actuales arquitecto Wellington García y Julio Armas ingenieros que estaban trabajando en el en el consejo en el departamento de dibujo haciendo los levantamientos ya en unas etapas nosotros éramos bastante de emergencia no podíamos esperar que empezaran a hacer los dibujos proyectos y no teníamos si atrás venían los dibujantes o el proyecto porque no no podíamos parar en eso eso lleva ya tiempo aquí pues como está tradicionalmente la la colocación nuevamente de los ladrillos para ir haciendo nuevamente la reconstrucción de la cúpula tiene unas ventanas muy interesantes redondas y pues todas las etapas en que se va haciendo conforme en forma tradicional formando la la cúpula ese tambor falso tambor que le llamo yo aquí se aprecia bien también el falso tambor y como se fue haciendo en forma de anillos reconstruyendo la 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 cúpula una cúpula de media naranja otra etapa de como se fue subiendo poco a poco la cúpula sin ninguna simbra sino solamente con con los hilos alambres y formando circunferencias haciendo anillos 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 formando la cúpula aquí se puede ver perfectamente bien como se va colocando los ladrillos hasta ahí hay un punto en que ya se tiene que hacer una pequeña simbra porque ya pues cuesta que el ladrillo se sostenga hay que mantenerlo un poco sostenido con algunas tablitas para mientras que se la mezcla se se va consolidando y se va endureciendo esta es la etapa de ya como va cerrándose la cúpula con la técnica tradicional en este momento aquí dejé estas fotografías porque fue el momento en que yo ya no seguí como quedó la cúpula en el momento en que yo ya que voy a explicar un poquito más tarde porque es que ya no seguí el proyecto aquí se ve perfectamente pues toda la consolidación que se hizo del muro el lintel de la ventana pues si todo lo es la cúpula estas son otras fotografías también el interior son dos bóvedas con sus arcos estaba muy dañada vean ustedes la cantidad de humedad que tenía filtraciones por todos lados esta es la parte de la nave hacia aquí está la fachada estaban unos bazas para posiblemente ya se había planificado la reconstrucción pues hacer las otras bóvedas que hacían falta pero como estas a veces estos templos se van haciendo por etapas y aquí ya un poco de apuntalamientos vean las grietas hay pues fisuras arcos corrientes corridos desfasados todo esto pues causado por el terremoto de febrero del 76 ya en estas fotografías pues ya hay trabajos de interiores en apuntalamiento de las bóvedas y también el modo tradicional de ir abriendo las grietas y reponiendo nuevamente materiales tradicionales en estos casos para evitar contracciones se usaba se usaba en ese entonces una viruta de hierro que se quemaba para quitar aceite y esa viruta de hierro dulce con el contacto del agua y la atmósfera y todo y la cal sufre una oxidación muy rápida muy instantánea de un día o dos días y esa oxidación micro ayuda a contrarrestar las contracciones de la mezcla cuando se va secando para evitar que nuevamente se hagan fisuras aquí pueden ver perfectamente como se fue abriendo las grietas en este sentido apuntalamientos todos tarimas y todo de las etapas aquí subamos un arco estaba fallado la grieta aquí se ve la trasluz abriendo la grieta por el lado fuera también se aprecia como se limpiaba completamente las grietas se limpiaba el material aquí ya vemos un arco para trabajar la parte dañada ahí se ve perfectamente la fisura y la grieta para reponer nuevamente el material esos son diferentes etapas aquí se ve perfectamente la fisura que se fue consolidando aquí se ve el arco con que se cortó el arco completamente y la reposición de los materiales en todo el sistema tradicional que se usaban delante la construcción aquí pueden perfectamente ver como está el arco completamente cortado ahí ve un trabajador del otro lado y ya la reposición del material este es el otro arco otro arco que da a donde estaba el techo de madera este arco pues aquí se ve completamente como se liberó todo ese material que estaba flojo en mal estado esta parte del segmento del arco se dejó en el aire están con cuñas está apuntalado y de ahí pues se reintegra nuevamente el material aquí podemos ver otra etapa del otro lado de ese arco como se liberó parte de la pechina que soporta el arranque del arco se dejó en el aire y aquí pues ya se ve perfectamente como se ya se repuso parte del material en el arco y vean ustedes pues el apuntalamiento que usábamos es un tubo de metal o apuntalamientos con tríquets puntales de metal para sostener equipos muy muy rudimentarios que usábamos pero se lograba aquí ya se ve parte del arco reposiciones de los fisuras quizá hay otra foto de ahí y ya el interior ya como se fue consolidando esto es ya el interior de como quedó el como dejé en julio de 1990 la obra cuando fui removido del cargo después de 12 años como supervisor general de obras cuando pues me opuse a unos trabajos que estaban haciendo en capuchinas para una boda haciendo personas ajenas al consejo poniendo un gran toldo y lamentablemente ese toldo esta cayó yo denuncié a la prensa el mal trabajo que se estaba haciendo en el consejo y pues esa fue causa por denunciar patrimonio cultural dañándolo y todo pues fue fue removido fue removido del cargo después de 12 años me sacaron como un rosario de acusaciones y después pues el doctor Jorge Luján que estaba representante de la como miembro del consejo hizo un gran dictamen sobre ese caso de capuchinas esa es otra fotografía de como quedó pues como había quedado en ese momento que yo dejé la obra ya septiembre que fue de septiembre del 98 a julio de 1990 dejé ese proyecto aquí se puede presear cómo estaba todavía la fachada sin intervención todavía la parte de la de las naves con el techo ese de lámina de tijeras de madera las dos cúpulas la parte en abandono estaba todavía en ruinas de la sacristía y el estado en que se encontraba todavía la cúpula cuando yo dejé ya de seguir supervisando el proyecto aquí está otra fuente esta es una fuente preciosa gracias a Dios que todavía se ha conservado la mampostería muy interesante la fuente muy barroca es otra fotografía pues de la de cómo se había quedado el edificio cuando yo lo dejé ya cuando yo me retiré siguieron con la obra ya el arquitecto Víctor Sandoval no sé a quién designó como supervisor del proyecto y entre los primeros trabajos que se siguieron fue hacer la linternía a base de algunas fotografías antiguas que había y ya viendo el tamaño las dimensiones de esa linternía creo que eso fue otra de los de las causas de la enorme linternía del peso que fue como un péndulo un péndulo que hizo completamente inestabilizó toda la la cúpula y por eso fue que colapsó tanto porque es bastante desproporcionada en altura y tamaño conforme la cúpula no sé yo para mí ese es un criterio posiblemente pues hubiera tal vez ya que se había caído haberla hecho un poquito más pequeña o con otro material para que no sea en un futuro otra vez un problema causante de daños estos son de los planos que aparecen en una propuesta del arquitecto Víctor San Duval en su tesis para la maestría en restauración aquí se ve pues que son planos basados en los planos del consejo del levantamiento del consejo todavía la nave sin con techo de lámina las dos bóvedas baídas la cúpula lo que era la sacristía y sacristán baidor y la propuesta que se hizo en el consejo y eso era la creación o sea terminar el templo con dos bóvedas más una más grande casi parecida a las que estaban y una más chiquita ovalada y aquí estaba la propuesta de restaurar la fachada muy parecido a lo que aparecía en la foto del principio del siglo XX cuando pues les pusieron que se tenía que hacer el arco no sé si el arquitecto Víctor Sandoval siguió viendo el proyecto si mandó a otra persona pero aquí se ve la inexperiencia de la persona que se quedó encargada o supervió que cuando empezaron a hacer el arco no le dieron apoyo en la parte de abajo y colapsó completamente una edificación fallida por la falta de experiencia en en este caso de obras ya pues aquí ya con ya con la con lo que les había fallado pues ahora volvieron a hacer el arco ya con un poco de materiales ya de de apoyo y empezando luego pues hacer las pechinas donde serían los arranques de las bóvedas ya haciendo las las otras bóvedas en forma tradicional apoyadas ya en el arco aquí pues te fotografías en que los diferentes etapas de la reconstrucción de esas dos nuevas bóvedas vaídas son sistemas siempre tradicionales otra etapa de cómo venían ya haciendo los arcos la forma de las de los anillos de las de las bóvedas y luego pues en este espacio aquí ya se ve que ya el ladrillo estaba muy en forma vertical ya no se sostenía y entonces ya hicieron una un relleno una simbra para apoyar seguir construyendo reconstruyendo esa esa bóveda y aquí se puede apreciar que durante la construcción de posteriormente también hicieron como tuvieron que levantar los muros a nivel que estaban más bajos ya dejaron las zanjas y todo para poner ya un refuerzo estructural de esto ya no hay fotografías porque fue cuando el arquitecto Sandoval tuvo que retirarse del consejo y ya no encontré fotografías esto es pues dejé ya como la como estaba la fachada después del terremoto cuando nosotros llegamos en el 88 la etapa de la reconstrucción parte de la etapa de la reconstrucción de la fachada y ya pues cambió completamente el proyecto porque pues en la propuesta no había este campanario y posteriormente pues por las necesidades de la mismo templo y de la de la de los de la parroquia y eso que necesitaban poner otras campanas pues se dejó más bajo de lo que estaba originalmente si dan cuenta pues hubo modificaciones bastante sustanciales en alturas eran para tratar pues de dejar un poco el la fachada hacia la época estas ya son fotos que hice una visita en el 2017 en su estado pues bastante bien algunas fisuras humedades por la época de invierno la falta de posiblemente de darle un poco de mantenimiento de impermeabilizar o ver fisuras por plantas pero prácticamente estaba esta es la cúpula pues bastante inestable estas son otras fotografías de octubre el 17 ahí está la con pátina y todo ya esta es una de las bóvedas con su linternía ya nueva estas son las dos originales que se encontraron estas de las que se encontró vean ustedes el tamaño pues sumamente fuera de proporción de la la linternía eso es lo que a mí me preocupa pues que ahora hay otro sismo eso puede ser otro péndulo que afecte la estabilidad de la de la cúpula esta es vista hacia la fachada desde tomada desde el área de la cúpula y el interior también algunas no pude tomar porque habían adornos y todo ya pues solo para recordar de cómo estaba el los trabajos ya avanzando cómo quedaron cuando yo retiré aquí haciendo ya la la linternía y cómo quedó ya toda esta parte ya con con los trabajos terminados esta es pues la fachada tiene su cruz atrial y la parte pues ya restaurada y recuperada de la de lo que era la sacristía muchas gracias por su asistencia y y y y y y